Ren Xiongay, el fundador de Huawei, es exmilitar, pertenece al Partido Comunista, o sea, potencialmente es muy amigo de Xi Jinping. Hola, yo soy Manuel Nieto. Y yo David Ramírez. Y bienvenidos a este flash informativo de Lanix Tech News. Y vamos a hablar respecto a la orden ejecutiva del presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos. Hizo una orden ejecutiva denominada Protegiendo la Cadena de Suministros de Tecnología de Información y Comunicaciones. A partir de esta orden ejecutiva, el secretario de Comercio de Estados Unidos pone o declara un veto para aquellas empresas norteamericanas que ejecuten transacciones o venta de productos con 70 empresas de Asia, específicamente de China. Entre ellas, la más mencionada, obviamente, Huawei, ¿no? Lo que más ha estado en las noticias en estos días. De hecho, este personajito, así como el resumiendo, miércoles 15 en la noche, Donald Trump firma una orden ejecutiva. Eso significa que no pasa por el Congreso, ¿no? Yo soy de acción inmediata. Yo soy dueño de un señor y tengo la capacidad de hacer una orden ejecutiva. El sábado, el secretario de Comercio, se llama Wilbur Ross, el sábado, Wilbur Ross la hace pública. Sí, como que decreta. Bueno, más que la hace pública es a partir de esa orden ejecutiva, él saca un veto o saca básicamente a una declaración en donde él veta o la Secretaría de Comercio de Estados Unidos veta a todas las empresas que hagan transacciones con empresas de China. ¿Cómo se llama ese veto? ¿Cuál es, digamos, la frase que se hace mención? Básicamente, que no pueden hacer ningún tipo de transacción que implique un riesgo inminente para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de sus ciudadanos. Bueno, y eso no se venía a venir porque teníamos, o tenemos, muchos antecedentes con el tema. Ya han habido bastantes antecedentes, ¿no? Incluso algunos antecedentes datan hasta atrás del 2012, ¿no? Pues yo encontré uno en el 2003 que fue Cisco demanda a Huawei por robo de propiedad intelectual. Sí, de hecho eso se solucionó fuera de corte en un par de días, ¿no? Digamos que no lo busquemos como robo, es por uso indebido, uso indebido de propiedad intelectual y no pagarme. Más bien, más bien por ese lado. Y sí, se soluciona por fuera, platicaba y solucionaba. Otro antecedente es en el 2012, donde un ex empleado del Pentágono, esa es una nota reportada por Cibinet en el 2012, un analista, ex analista del Pentágono, reporta que más del 80% de los celulares de las marcas ZTE y Huawei tenían backdoors. ¿Qué es un backdoors? Básicamente una aplicación que se está ejecutando con la intención de extraer información o de ejecutar acciones en el celular sin que sepa o que sea del conocimiento por parte del usuario. De hecho, este personaje llamado... Ahora, pruebas, cero. Este personaje llamado Michael Malou, lo que dijo fue, no pasó nada, no hubo un caso. Que presuntamente, y eso es importante, presuntamente había factores en esos celulares. Otra, en diciembre del 2018, el Departamento de Justicia demanda a Huawei por dos cosas. Uno, por fraude bancario, y eso es una implicación directa y es una acusación directa a la CFO, que no te me adelantes, y también lo acusan de tener relaciones comerciales con un país vetado por parte de Estados Unidos, específicamente con Irán. Y esto también es importante ponerlo, presuntamente, hacer comercio con Irán. En diciembre, ¿no? Esa nota sale en Bloomberg el 12 de diciembre del 2018. ¿Y esa nota más compañera? De hecho, el 1 de diciembre del 2018, atrapan en Canadá, y la ponen presa por un par de días, a la CFO. ¿Quién es la CFO? Meng Wanchou. O sea, la CFO. Directora financiera. Directora financiera, hija del fundador. Reng Sengay, que llamamos el fundador. La atrapan en Canadá, en Vancouver, porque Washington dijo, ¡ay, venga, esta señora está aquí cerquita! Digamos que hay las relaciones entre Canadá y Estados Unidos para que se pueda ejecutar esa orden en Vancouver, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, dato curioso, entre sus pertenencias estaban en su computadora personal, marca Apple. Dato curioso. Pero bueno, hay una nota del 2018, de octubre del 2018, en donde reportan que se encuentran dispositivos chips, físicamente chips, en servidores de la marca Supermicro. La marca Supermicro es una marca cuyas placas madres se fabrican en Asia. Y hay unos modelos en donde se puede poner un dispositivo para hacer el monitoreo remoto por parte de administradores de tecnología. Ese dispositivo de monitoreo remoto tiene un chip adicional que estaba recopilando toda la información de todo el tráfico que pasaba por los servidores y lo estaba reportando y depositando esa información y esa bitácora en servidores en Asia. ¿De esas hay pruebas? De esas hay todas las pruebas. Esas son pruebas contundentes. Bueno, esa es otra. Y una más, pues como para poder ahí cuadrar el tema, y es que el jueves pasado en el Tech News, lo dijimos, China pone aranceles a los carros Tesla. Sí, que bueno, eso explicaría la razón por la cual se da esta orden ejecutiva, ¿no? Y no lo pone a los autos Tesla, sino que pone aranceles entre otras cosas, este, de productos provenientes de Estados Unidos y entre otras cosas, eso, este, pues impacta a los automóviles. Y esa fue la que dijimos. Que digamos que es como este tema, ¿no? O sea, en ese momento pone aranceles a todo el mercado y impacta directamente a Tesla muy fuerte. Y aquí, beta 70 empresas e impacta muy fuerte a Huawei. Sí, mera coincidencia, ¿no? Sí, 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 eso son cosas que hacen. Bueno, entonces, ¿qué tanto puede afectar, Juan? De entrada, la noticia está siendo de que no pueden hacer negocios. Son siete empresas, seis estadounidenses en Alemania, que tuvo un ver. Y a ayudar con la alemana. Infineo es la alemana, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero que también lo que pasa es que es filial de Intel, que son dos. Qualcomm, Silicon, Silicon, Google. ¿De pronto? Sí, creo que lo que te falta es Google. Bueno, entonces vamos a separarlo. Google de este, ya de hecho la noticia salió de que corta relaciones con Huawei. Entonces, Huawei ya no tiene la licencia del sistema operativo Android. El AOSP. La, ya no tiene la versión de Google, ¿no? De Google porque Android es una versión abierta, es un software abierto, pues. Sí, entonces como ya no tiene licencia, ya no cuenta con la licencia de Google, pues de entrada potencialmente, y esto es potencialmente, ya no tendría acceso a Google Play, Google Maps. ¿A Google? Google kioskos. Google kioskos. Google kioskos. Si quieres ponerlo a cualquiera, a cualquier aplicación de que estancia con Google, no tiene acceso. Bueno, más que acceso es que no va a tener soporte, no va a recibir actualizaciones ni fácil de seguridad, ¿vale? Con Google Play, con Google Play viene también Google Play Protect, entonces también potencialmente ya no tiene este analizador que te ayuda a revisar la seguridad de las aplicaciones que estás instalando. No, y aparte de eso no tienes nada en la tienda. Ahora, ¿qué es lo que ya también dijo Android? Que ahorita los dispositivos actuales... Vamos a ayudarlos. Sí, van a continuar con los servicios de Google Play. Vamos a colaborar. Entonces, ahorita, básicamente, pues no habría un impacto en los celulares o en los dispositivos que ya están en las manos de los usuarios. Así es. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues no lo sabemos. Pues el primer impacto es que, por ejemplo, Huawei no va a poder tener el Android Q. Potencialmente. El Android Quesito. El Android Quesito. No lo va a poder tener. Potencialmente, ¿no? Porque ahorita no ha habido una declaración específica al respecto. Pues imagínate que ahí te tengo, ahí tengo ahí la... A partir de aquí, todo lo que hablamos es especulación. No, 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 pero espérame, porque antes de la especulación, yo sí tengo una entrevista que le hacen a Reng Shenghei, ¿sí? Y él dice, ah, no te preocupes. Fundador de Huawei. No te preocupes, no va a pasar nada. Eso fue en marzo del 2018, o sea, hace un año más o menos. Y dice, eh, no pasa nada. Sencillamente, si nos llegan a vetar, nosotros ya tenemos el plan B hecho, ya tenemos nuestro Android listo, lo podemos sacar en cualquier momento. Tenemos el sistema operativo para los computadores, porque también Microsoft potencialmente no daría tampoco soporte sobre Windows 10. Entonces, pues, tampoco tendríamos sistema operativo. Pero entonces entremos al área de especulación, porque Microsoft lo único que ha dicho, según un tuit público, es, no tengo nada que decir. Exacto. Tal cual. Sin embargo, pues, es una orden del Departamento de Comercio, o de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, de que tienen 90 días para acatar esta orden. Y si no, pues, los van a vetar. Ahora, esto, básicamente, esto es prueba de que, en realidad, básicamente, somos una comunidad global, que ahorita la tendencia está siendo a separarnos y a aislarnos, básicamente. Pero, ¿qué es un teléfono Huawei? Es fabricado en China, pero que tiene componentes de Estados Unidos. Y justamente componentes como de Qualcomm, ¿no? Como de Google, y el software de Google, de Intel, de Broadcom, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita nos estamos, estamos haciendo la tendencia de aislarnos. Esto, al final del día, probablemente resulte en que si sí realmente tienen una versión del sistema operativo por parte de Huawei, que la podrían tener porque el sistema operativo Android, la base de Android, es gratis, es Open Source. Y además, entonces, lo podrían tener, lo podrían ya tener potencialmente desarrollado y lo podrían aplicar en sus teléfonos, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso fragmenta de la industria, ahora? Ellos se han usado porque se llama Huawei. Sí, pero eso está basado en el Android, que es publicado, que no, que es publicado, que no, que es distribuido y licenciado por parte de Google. Sí, ¿no? ¿Al cual toca pagar para poder decir? Sí, sí pueden tenerlo, sí. Ahora, lo más difícil, según mi punto de vista, es el hardware, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a reemplazar los procesadores o los chipsets de Qualcomm de la noche a la mañana. Digamos que lo haga, pero creería yo que también el siguiente punto es, yo lanzo un software que ya varios han intentado, Windows Phone intentó, Firefox intentó, Symbian intentó y nunca pudieron, sencillamente por la comunidad o por la, sí, comunidad de desarrolladores de aplicaciones, o sea, mal o bien estamos acostumbrados. Porque no hay una tiendita. No hay, así hay una tiendita, pues sí, yo no puedo dejar WhatsApp ahí, pues muy probablemente no tenga, en este lado del mundo no tenga la comunicación, al otro lado, pues sí, porque de hecho ellos no usan WhatsApp. Bueno, ahí te voto unos datos que están en el reporte del 2018 de Huawei, de hecho están en la página de Huawei. Entonces, número uno, el mercado de todo América, desde Canadá hasta Chile, literalmente, representa menos del 10% de toda la facturación que tiene Huawei. Ok. ¿Listo? El mercado número uno es el 51%, entonces, oye. El cual no entra a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en China el WhatsApp es irrelevante. Sí, es WeChat. Entonces, pues sí, sirve WeChat, que de hecho es un desarrollo de Asia, es un desarrollo de China. Propio. Entonces, pues no lo van a bloquear. Y por otro lado, pues seguramente van a ser lo suficientemente nacionalistas en China para igual adoptarlo, aun y que no tenga el sabor de Android que distribuye o licencia Google. Y lo que me tratas de decir es que la mayoría del mercado de Huawei está en el 51%, según su reporte anual, está en Asia. Y de hecho también, según el reporte, más del 51% también de su facturación es infraestructura de telecomunicaciones. Pero bien, es que... Entonces, ahí te va el otro lado. ¿Qué va a pasar con 5G? Dado esta orden ejecutiva, ¿no? Se retrasa. Eso se retrasa. Para Huawei, no, para el mundo. Para todo el mundo. Potencialmente. De hecho, el presidente de China, Xi Jinping, había anunciado que para octubre o septiembre, octubre de este año, ya iba a lanzar 5G, red de 5G en China. Y al parecer eso no va a pasar porque uno de sus principales proveedores es Huawei. Sí, pero Ren Shengei, que también lo entrevistan el día de ayer, estamos a 21, lo entrevistan ayer el día 20, resulta que dice, pues es que ese no nos va a afectar. Pero, ¿lo va a afectar o no lo va a afectar? Solamente el tiempo lo dirá. Lo que sí yo veo es una industria que se va a fragmentar. Y eso en realidad no es bueno para nadie. No. No es bueno para nadie. Según el reporte anual de Huawei, ellos tienen 5.000 o registraron más de 5.400 patentes el año pasado. Y la gran mayoría de ellos pertenecen a desarrollo de 5G. ¿El miedo de Estados Unidos es fundado? Potencialmente sí. Ya tenemos el antecedente de Supermicro. Y número dos, pues el día de hoy prácticamente todos los dispositivos, tanto smartphones como dispositivos como roteadores, dispositivos de infraestructura, se actualizan de manera remota. Los firmware se actualizan de manera remota. Y te doy ahí un dato también. Bien, Ren Xiongay, el fundador de Huawei, es exmilitar, pertenece al Partido Comunista. O sea, potencialmente es muy amigo de Xi Jinping. Y esto ya es especulación. Esa es la misma cita, sí. Eso es totalmente especulación. Pero si el presidente de tu nación te dice, oye, mándales un firmware en donde simple y sencillamente bloquees a todo. O sea, simplemente los inutilices por completo los dispositivos, te tiras las comunicaciones de todo un país. Pues, hoy, 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 más del 25% de las redes de Estados Unidos dependen de la infraestructura Huawei. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar acá en Colombia? Pues, a ver, aquí en Colombia tenemos hartas cosas, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay una oficina de I más D, de investigación y desarrollo, que queda ahí en la 106, un edificio perito, hay en la 106 con autopista. Huawei creo que tiene alrededor de 7 oficinas en el mundo y una de ellas está en Colombia. Si quitamos el 50%, bueno, el mercado de América Latina, digamos que puede ser que se pierda de empleo. Pues, seguramente se van a perder muchos, pero aún así recordemos que según el reporte, todo América es menos del 10%. De acuerdo. Pero, en Colombia, por ejemplo, Huawei, según los datos de la GFK del año pasado, tiene el 17, perdón, el 21. Más del 21%. Más del 21% de todos los celulares que se comercializan aquí en Colombia, que se comercializaron, aquí en Colombia, son de marca Huawei. Y alrededor de todo eso, pues, bueno, hay muchísimos empleos. O sea, si no hay muchísimos ingresos. Si llevamos a que hay muchísimos impuestos. Somos 50 millones, son 10 millones de celulares. Llevándolo a los datos potenciales. Sí, pero no tengo el dato de cuántos celulares. Bueno, y el otro dato es que también el año pasado vendieron 202 millones de celulares al mundo. Así es. Entonces, pues, ¿qué pasará? Eso no. Solo el tiempo lo dirá. Pero definitivamente una industria fragmentada yo creo que no le conviene a nadie. Lo que sí es cierto, y yo creo que eso sí tiene ganas de que pase, es que el presidente de China muy probablemente va a vetar a la marca más conocida de Estados Unidos para celulares. Potencialmente, que se fabrica en China. De acuerdo. En las de la manzanita. Las de la manzana mordida. Sí, sí, sí. Muy probablemente la devolución vaya a ser. Parece movidas totalmente políticas, o con motivaciones políticas, y que están fragmentando a una industria, pues, tan importante como la tecnología, ¿no? Que básicamente la tecnología que tenemos hoy, vuelvo e insisto, es resultado de la globalización. Porque si bien la fabricación se hace en Asia, muchos de los componentes de la fabricación de celulares son fabricados en Estados Unidos. Y son propiedad intelectual de Estados Unidos. Y se fabrican allá, ¿no? Se ensamblan en China y se comercializan en el mundo. Y son los dos, no más. Sí. Ahora, pues, básicamente lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estás potencialmente provocando? Pues, de que ellos se tomen el tiempo y desarrollen la tecnología y que no dependan de Estados Unidos. De otros. En resumen, síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Periscope, Twitch, Instagram. Y denle like a este video. Tienen la campanita. Pongan la campanita para que se suscriban al canal y les llegan las notificaciones. Y hasta la próxima. Nos vemos el jueves en la Next Tech News. Chao, chao. Chao, chao.